El Instituto Duartiano ha acusado al gobierno dominicano de no asumir la responsabilidad del tema haitiano, de jugar a la moneda de... el menor esfuerzo, para ahora mismo parecer simpático tal vez a las presiones internacionales y otros elementos. Junior Félix Estepe Dernales nos informa de más de varias actividades realizadas por la entidad patriótica. Los gobiernos de República Dominicana no han tratado el tema haitiano con interés, es la percepción que tiene el vicepresidente del Instituto Duartiano del país, Wilson Gómez. A mí me parece que no han asumido con la interés necesaria la problemática haitiana. El también juez del Tribunal Constitucional señaló que la ley migratoria tiene que cumplirse en el país, porque la constitución es clara y a los dominicanos que están en otro país se la aplican. El propósito de todo gobernante y del Estado es asumir el cumplimiento y el restrito de la ley, porque por eso juran al momento de terciarse la banda presidencial. Y la ley de migración es una ley que tiene que ser cumplida, sin reservas, como hacen todos los países. Abogó para que se invierta en los pueblos de la frontera, para que las personas vivan dignamente. No le han otorgado el valor que tiene la frontera, no han hecho un trabajo a fondo con la frontera. O sea, la misma constitución manda y privilegia a la zona fronteriza. Es la constitución que establece la necesidad de disposiciones especiales para la zona fronteriza. Son leyes adjetivas que establecen los incentivos. Por tanto, el esfuerzo del Estado tiene que ir dirigido fundamentalmente a desarrollar la zona fronteriza, a privilegiarla como manda la constitución de la república. El juez hizo un recorrido en toda la costa de Barahona hasta Pedernales, colocando banderas en todos los centros educativos, en la carretera principal, así como destacamentos, viviendas, entre otros lugares. En Pedernales, la charla que impartió sobre Juan Pablo Duarte y los símbolos patrio, fue apoyada masivamente por la población. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix.